Y el nuevo director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza hizo su primera visita a Pedernales y nuestro periodista Junior Félix lo entrevistó para saber cuáles serán las medidas que tomará en la frontera. El nuevo director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, José Manuel Durán Infante, continuará los trabajos que estaba haciendo el anterior director de la institución, Puchifrugis Martínez, y además lo reforzará en algunos aspectos. El bienestar del soldado y su familia, porque entendemos que mientras mejor esté el soldado, mientras él tenga una condición de vida digna, eso se traduce en un mejor servicio a la patria, a la comunidad. El coronel hizo un recorrido por todos los puestos de la frontera de este municipio, observando los trabajos que hay que realizar e indicó que la malla ciclónica que encontró será ampliada hasta donde sea necesaria. Aquí estamos llevando a cabo una serie de trabajos que inició el general Fruiz, mi antecesor, y nosotros le vamos a dar continuidad. Asimismo, trabajará en coordinación con las autoridades de la provincia, dándole cumplimiento superior del ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sem. En el recorrido, estuvo acompañado por el subdirector y jefe de inteligencia, el coronel Aldo Fernández. Desde Pedernales, para CDN, Junior Félix.